Noticia de último minuto matan al rapero Monkey Black en Barcelona España. El movimiento urbano está de luto, según una fuente oficial localizada en ese país el artista fue ultimado a puñaladas, hasta el momento las informaciones no son muy precisas pero, lo que es seguro es que el joven fue ultimado. Paz a sus restos. En breve más detalles de este lamentable suceso. Gracias por ver el video.